¿Qué tal? Por ahí tenemos ya un par de videos que explican lo que es un quiste y los distintos tipos que existen. Lamentablemente seguimos recibiendo muchas pacientes a las cuales ya les quitaron uno o ambos ovarios por algo tan sencillo como un quiste. Y esto me enfurece mucho más cuando son menores de edad o aún no han tenido hijos. Por eso el día de hoy quiero darles las 5 preguntas esenciales que deben realizar antes de siquiera contemplar la idea de operarse. Son preguntas muy sencillas, algunas podrán contestarlas ustedes y otras se las tienen que responder su médico. Y no quiero que se queden calladas o nerviosas cuando estén en consulta, pregunten, a fuerza les tienen que responder, están en su derecho y si no les quieren responder mejor vengan a Crefam. Recuerden que saber es poder. Pregunta número 1. ¿Qué edad tienes? Vamos a empezar por la pregunta más sencilla pero seguro es la más relevante porque lo primero que les va a decir el médico es si no te operamos ese quiste se va a convertir en cáncer. Y bueno, en primer lugar un quiste simple no se convierte en cáncer, quiste es quiste y cáncer es cáncer. Es como decir que si no te operamos un grano que te salió en la cara se te va a convertir en cáncer, eso no pasa. Ahora bien, sí puede llegar a suceder que tengas cáncer de ovario y que el doctor lo confunda con un quiste, pero ¿qué tan probable es eso? Bueno, el principal factor para cualquier cáncer es la edad. Estadísticamente a nivel mundial si eres menor de 30 años la posibilidad de tener cáncer de ovario es de 0.26%, es decir que de cada mil mujeres solo dos van a tener cáncer de ovario. Y debemos considerar que seguramente son mujeres con familiares que tuvieron cáncer o que tienen severos problemas hormonales y que quizá comenzaron a menstruar desde los 8 años de edad o nunca han tenido una menstruación. En fin, son casos que vienen rodeados de otras señales que apuntan al cáncer. Ahora bien, si eres mayor de 50 años probablemente ya no estés menstruando, entonces si de repente te sale un quiste, sí deberíamos preocuparnos porque en teoría el ovario ya no está trabajando y no tendrían por qué salir esos quistes. Recordemos que los quistes, así como los granos de la cara, salen por cuestiones hormonales principalmente. Si mayores de 50 años o mujeres que ya están en la meoplasia y de repente le salió un quiste que sigue creciendo, la primera sospecha es cáncer. Pregunta número 2 ¿Qué tipo de quiste es? Existen dos situaciones muy distintas con nombres muy parecidos, los ovarios poliquísticos y los quistes de ovario. El síndrome de ovario poliquístico es un desbalance hormonal con el que se nace y en teoría no pueden curarse pero podemos controlar los síntomas. ¿Qué síntomas? Periodos irregulares, mucho vello y muchos quistes pequeños en los ovarios. Les decimos quistes, pero en realidad son ovulitos que no lograron liberarse y se quedaron atrapados. En el ultrasonido se ven como pequeñas cadenitas de globitos o se le llama collar de perlas. Si en tu ultrasonido ves estos globitos por favor mira el video del Dr. Otto Paredes titulado el síndrome de ovario poliquístico no se opera. Dale click, ahora mismo porque tú no tienes quistes simples, tienes síndrome de ovario poliquístico. Ok, si se quedaron sigamos adelante. Si tú tienes periodos normales, ausencia de vello facial y un ovario sin cadenitas de múltiples quistes, entonces sí, seguramente tienes un quiste de ovario. En el ultrasonido se va a ver como un chipote gigantesco o incluso podrías tener dos o tres al mismo tiempo. El problema con los ultrasonidos es que están sujetos a la interpretación del médico. Hay médicos expertos que pueden reconocer todas las características de un quiste en segundos. Pero también existen médicos que pueden tardarse horas y de cualquier forma confundir lo que están viendo, así que aquí les va una explicación básica. En el ultrasonido las partes oscuras son huecas o líquidas y las partes blancas son sólidas o macizas. El quiste simple luce hueco, es totalmente negro por dentro, en ocasiones puede tener un poco de vellosidades o textura interna y verse grisáceo. A estos los llamamos quistes de chocolate porque están rellenos de una masa gelatinosa oscura, pero en general entre más negro mejor. Cuando es totalmente negro lo llamamos quiste simple o hipocoico. Hiper significa mucho, hipo significa poco y ecoico significa que tiene eco, que rebota poco sonido, entonces es puro líquido. Cuando el quiste comienza a tener subdivisiones o ramas sólidas por dentro, podemos sospechar que se trata de un quiste hemorrágico, y la mejor forma de confirmarlo es usar un ultrasonido Doppler porque así se pinta de color rojo y azul el flujo de sangre. Si no tiene flujo se trata de un quiste que tiene un poco de masa por dentro y nada más. Sin embargo, cuando el quiste luce sólido y con muchos tipos de texturas mezcladas podemos estar bastante seguros de que en realidad se trata de un teratoma. El teratoma a las dos semanas o al mes va a seguir igual y no va a desaparecer, sin embargo el quiste hemorrágico si en dos semanas hacemos una valoración seguramente ya no va a estar porque se reabsorbe. Ahora vienen las preguntas más interesantes, las que nos van a permitir determinar si es urgente operarte o no. Pregunta número 3 ¿Cuánto y cuándo te duele? En general hay dos tipos de pacientes cuando se trata de quistes, por un lado tenemos las pacientes que sienten dolor intenso y cuando digo dolor no me refiero a los cólicos por la menstruación, sino cuando te colocas en cierta posición y justo en ese momento te duele de forma intensa o quizá cuando tienes relaciones o realizas algún tipo de ejercicio o brinco y empieza una punzada solo de un lado de derecho o izquierdo. Son pacientes que quizá el primer mes no le hicieron mucho caso al dolor, pero luego pasan varios meses y el dolor se intensifica, por eso acuden a la consulta y encontramos el quiste. Por otro lado tenemos las pacientes que nunca sintieron dolor ni molestias pero ya les tocaba acudir a su examen ginecológico de rutina y de pura casualidad les detectaron un quiste. A los doctores les encanta decir que es urgente operar, pero si no te causa ni la más mínima molestia lo ideal sería esperar unos meses a ver si solito desaparece porque solitos desaparecen en el 90% de los casos. En general mi recomendación inicial siempre es vigilar mensualmente que no siga creciendo y controlar con medicamentos, pero si el dolor es insoportable o si el quiste mide más de 6 centímetros entonces valdría la pena operarlo. Pregunta número 4 ¿Qué nivel de actividad tienes? Una de las principales preocupaciones es que el ovario se tuerza, si el ovario llega a torcerse vas a sentir un dolor repentino y extremadamente intenso y lamentablemente vamos a tener que retirar el ovario, es una operación de emergencia. Sin embargo, incluso si el quiste es muy grande eso no va a coccionar que el ovario se tuerza solito por arte de magia. Especialmente si por ejemplo tú trabajas todo el día sentada frente a la computadora y no realizas trabajos pesados en tu casa, todo cambia si entre tus pasatiempos está hacer gimnasia, bailar, practicar algún deporte o si en tu trabajo tienes que realizar muchos movimientos, esfuerzos físicos, porque evidentemente todo ese movimiento o la presión excesiva o un golpe fuerte podrían torcer el ovario. Por favor, si ya saben que tienen un quiste tengan mucho cuidado y protejan esa área de su cuerpo. Pregunta número 5 ¿Podrías congelar tus óvulos? A ninguna mujer le gusta contemplar la idea de perder su fertilidad antes de tener hijos, pero como les mencionaba al principio del video, recibimos muchas pacientes, incluso menores de edad a quienes ya les retiraron uno o ambos ovarios. Si tú ya perdiste un ovario y quieren operarte el otro, en verdad deberías considerar la posibilidad de congelar algunos óvulos. En primera, no es algo tan caro. Al momento de la grabación de este video, el costo anual por mantener los óvulos congelados es de $6,000 pesos mexicanos, lo cual viene siendo $16 pesos al día. Hay gente que se gasta mucho más que eso en una bolsa de papitas o en un cafecito diario. Y en segunda, si lo queremos ver de lado amable, la ventaja de congelar óvulos cuando estás joven es que suelen ser óvulos muy sanos y de altísima calidad, de forma incluso que si buscas el embarazo hasta que tengas más de 40 años, debería ser algo relativamente sencillo y con poco medicamento mediante una fertilización in vitro. Espero que este video les ayude a proteger su fertilidad, recuerden que podemos revisar todos los estudios que tengan a la mano en una consulta por videollamada, pero necesitamos que exijan que les entreguen fotos o videos de sus ultrasonidos. Si les entregan solamente un resumen escrito, eso no nos va a ayudar mucho, tenemos que ver como luce para ayudarlas. Gracias. 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 Gracias.